hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión vamos a dejar el móvil aparte y os voy a enseñar cómo instalar bueno más que instalar cómo probar nuestras aplicaciones favoritas de android en cualquier sistema operativo de escritorio en este caso lo voy a hacer desde un mac como podéis comprobar aquí pero vale para windows mac linux e incluso para chrome os lo único necesario es tener instalado el navegador de google google chrome bien vamos a abrir google chrome y lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de aquí arriba donde pone donde encontramos las configuraciones de chrome y vamos a irnos a donde pone más herramientas y extensiones una vez se abra las extensiones lo que nosotros vamos a utilizar es esta extensión que podéis ver aquí que se llama a rc welder vosotros como la tendréis instalada tendréis que bajar aquí abajo del todo y clicar donde pone obtener más extensiones simplemente se os abrirá una página donde en la casilla de arriba a mano izquierda tendremos que poner a rc welder e instalar la aplicación como veis a mí no me sale porque yo ya la tengo instalada bien una vez y tan sólo tendréis que clicar en el botón que aquí pone no compatible en este caso pondría instalar y confirmar bien una vez instalada esa aplicación la vamos a ejecutar directamente y de qué manera la vamos a ejecutar por siéndonos aquí al box de aplicaciones de chrome y buscándola porque se nos instala directamente aquí como veis yo la tengo aquí pues la primera vez que la ejecutemos le damos un clic la primera vez que la ejecutemos en vez de salir esta pantallita no va a salir una pantallita que le tenemos que dar ok que estamos de acuerdo de instalar esta aplicación de utilizarla y nos va a pedir un directorio que necesita para montar en las aplicaciones porque vamos a tener que descargar aplicaciones directamente la peca las que queramos probar pues necesita un directorio donde montar la aplicación tal y como si fuera android bien en este caso yo en mi mac pues otros podéis elegir el que queráis yo en mi mac si me voy aquí al finder dentro de mi carpeta personal francisco ruiz antequera he creado en documentos una carpeta está aquí que se llama apps chrome donde como veis de momento está montado whatsapp es la carpeta esta carpeta es cuando montas una aplicación se crea una carpeta que dentro se abre la aplicación para que la podamos probar en nuestro ordenador y me he creado yo otra carpeta con unas cuantas apk para probarlas directamente una pega que tiene este programa es que por ejemplo sólo vamos a las aplicaciones no no se nos van a quedar instaladas sólo se nos va a quedar instalada la última que utilicemos si queremos cambiar entre una y otra tenemos que volver a coger el apk y decirle aquí donde pone más añadir apk vale entonces no vamos a poder instalar nada sólo se va a quedar una en ejecución si queremos pero cuando queramos cambiar nos pedirá eliminar la última bien vamos a probar por ejemplo vamos a ir por aquí y voy a buscar esta de aquí que me parece que es google translate si google translate le damos a abrir ahora os enseñaré de dónde descargar apk directamente cualquier aplicación que queráis como le damos a abrir y como veis en la aplicación está cargando el apk arrecer welder es una máquina virtual y está cargando el apk deciros que es en esta máquina virtual vamos a poder ejecutar muchas aplicaciones pero no todas sobre todo las que utiliza los servicios de google no van a funcionar bien ya que necesita de los servicios de google y otras aplicaciones que no están optimizadas tampoco las vamos a poder utilizar pero en general las que yo probado van bastante bien bien de una vez se ha cargado el apk nos da la opción de seleccionar la orientación modo landscape o modo portrait igual que seleccionar el factor que sería tablet font o pantalla maximizada y si tiene acceso al clipboard sí o no bien lo vamos a dejar así por defecto en la skype tablet y yes y le vamos a dar al launch app ahora como yo antes tenía cargado whatsapp nos dice que tiene que eliminar whatsapp le damos a eliminar esperamos a que se cargue la aplicación y vamos a probar qué tal rueda google translate el traductor de google tal y como rodaría en una tablet android en modo landscape a ver si es funcional aquí en nuestro ordenador deciros que esto tan sólo necesité google chrome y la extensión a rc welder vale para cualquier sistema operativo windows linux mac chrome os cualquiera como veis aquí está el icono de google translate y vamos a esperar a que se cargue para comprobar si funciona correctamente es muy pero muy sencillo y la verdad es que está bastante utilizado bien vamos a cambiar aquí por ejemplo vamos a decirle que nos traduzca del inglés no ya no ves estos son pequeñitos fallos que tiene vamos a abrir otra vez estos son pequeñitos fallos que tiene pero que tocan un poco los huevos porque ahora tenemos que ir otra vez y cerrar la aplicación y volverla a cargar no tenemos la opción de volver atrás como en android pero bueno pero vamos a comprobar qué tal funciona vamos a ver si nos deja cambiar el idioma veis se abre y no nos da la opción vamos a poner hello por ejemplo como veis aquí abajo nos traduce perfectamente vamos a aceptar la traducción bien está bien ahora vamos a ver si si podemos cambiar muy bien ahora hemos cambiado el idioma y vamos a poner aquí cualquier cosa vamos a poner aquí algo por ejemplo voy a poner hola mi nombre es francisco ruiz y como veis no lo traduce si no te equivocas con hello my name is francisco ruiz como veis lo traduce perfectamente la aplicación es totalmente funcional incluso tenemos acceso aquí como podéis ver al micrófono para poder hablar directamente yo no sé ahora en este caso como estoy utilizando el micrófono del mac para grabar la pantalla estoy utilizando el audio y el vídeo para hacer este screencast no sé si va a funcionar el micrófono pero bueno lo vamos a intentar si le damos al micrófono vamos aquí a la presentación le vamos a omitir hola mi nombre es francisco ruiz veis podemos escribirlo o sea podemos dictarlo a viva voz y en la aplicación directamente nos lo va a traducir y funciona muy pero que muy bien es una buena manera de aprender inglés desde nuestro ordenador personal con google translate bien vamos a cerrar la aplicación y como veis funciona muy bien vamos a cambiar de apk vamos a irnos a la carpeta y como veis ahora mismo se ha montado aquí google translate que es lo que pasa solo puede tener una montada otra opción que tenemos si nos vamos al navegador de google chrome es que como veis la aplicación nos sale aquí pero si clicamos con el botón derecho del ratón también le podemos decir que nos cree un acceso directo a nuestro en nuestro ordenador para no tener que abrir el navegador de chrome si le vamos a crear acceso directo como veis que nos crea el acceso directo en de la aplicación de la aplicación en la carpeta de aplicaciones en este caso en mac la carpeta de aplicaciones se encuentra en la carpeta personal y en aplicaciones como veis aquí nos sale una carpeta que pone aplicaciones de chrome y dentro pues tenemos las aplicaciones que hemos creado el acceso directo de chrome como veis ahora tengo aquí google translate que es la última que se ha cargado en el arc welder en la máquina virtual pero si ahora cambiamos vamos a elegir otra vamos a elegir otra vamos a ir atrás y vamos a añadir otra aplicación y vamos a elegir por ejemplo esta web browser le damos doble clic y ahora empezar a cargarla nos va a preguntar si queremos eliminar google translate que es la última que se ha cargado y como podréis ver desaparecerá desaparecerá de la carpeta del directorio donde se ejecutan las aplicaciones de chrome que sería esta de aquí el que nos pregunta al principio si queremos crear un directorio nuevo y ahora veréis como desaparece esa carpeta y creará la siguiente una vez la cargado lo mismo seleccionamos los parámetros y le damos a launch app y como veis nos dice si queremos eliminar google translate la elimina y crea la que va a utilizar para montar browser el navegador para android como os digo es una muy buena opción para probar las aplicaciones de android sin ni siquiera tener un móvil con android lo podemos hacer en cualquier ordenador personal y la única pega es que solo podemos tener una aplicación a la vez o sea no podemos ir instalando aplicaciones y después ejecutándolas independientemente siempre vamos a tener la última como veis se la está cargando el navegador web en modo la escape y como si estuviera en una tablet y es igualmente funcional tal y como si estuviéramos en android esta es la pantalla de publicidad integrada de la aplicación la cerramos y ahora pues podemos poner aquí buscar o buscar directamente en la barra de dirección si buscamos aquí vamos a buscar android 6 le damos al enter y ahora está actuando tal y como si estuviéramos en un móvil con sistema operativo android es como una máquina virtual ejecutada dentro de nuestro ordenador como veis se carga la página de android 6 perfectamente vamos a esperar que acabe de cargar y como veis la página se carga perfectamente tal y como si tuviéramos una tablet android en principio se nos carga en modo versión móvil y si nos vamos a las opciones del navegador pues seguramente podremos desde configuración o cambiar modo de escritorio vamos a darle aquí cambiar modo de escritorio esperamos que se cargue y ahora veríamos en la página de android 6 tal y como la podemos ver en cualquier ordenador personal como veis la aplicación funciona muy bien podemos visitar la página podemos poner cualquier cosa y bueno esta aplicación funciona bien por ejemplo whatsapp que lo he intentado antes no lo podemos instalar o sea se puede instalar pero no nos deja verificar el número de teléfono bien vamos a cerrar la aplicación y lo mismo aquí nos vamos atrás y hasta que no añadamos otro apk no vamos no desaparecerá esta carpetita voy a cerrar la aplicación y ahora me voy a ir al navegador de chrome por último y os voy a decir cómo conseguir vuestras apk directamente para poder probarlas aquí en rc welder la mejor manera de conseguir apk es en la página apps apk.com aquí vamos a disponer de un montón de aplicaciones de android distribuida en categorías como veis aquí donde os señalo donde vamos a poder conseguir cualquier aplicación descargada directamente en apk por ejemplo podéis picar a la que queráis en esta por ejemplo para ver si funciona y nos sale la presentación de la aplicación y desde aquí con solo clicar aquí se nos va a descargar el apk otra opción para conseguir aplicaciones en apk en la página android sys tenemos muchos artículos de por ejemplo descargate un reporte de música en apk y etcétera etcétera también vais a poder encontrar muchas con tan solo clicar android sys abrimos la página de android sys y una vez se cargue vamos a esperar que se cargue como veis no tengo una muy buena condición de internet en el buscador de aquí de android sys ponemos apk le damos al enter esperamos que haga la búsqueda y ahora nos sale aquí un resultado que tenemos 745 resultados sobre apk por ejemplo aquí tenemos el apk de facebook dialer aquí tenemos el apk de android wear el apk de la última versión de whatsapp tenemos el apk de google plus el apk para poder ver fútbol gratis pues bueno cualquiera de estas apk también nos serviría y otra opción que tenemos es la famosa página de apk mirror donde también vamos a poder descargar cualquier aplicación directamente en apk simplemente entrando en la dirección www.apkmirror.com le damos al enlace se nos carga la página de apk mirror y aquí tenemos bien organizadas todas las aplicaciones que están disponibles en esta página classific, análisis de google, google chrome, cardboard, un montón de aplicaciones que queremos por ejemplo descargar google con beta le damos aquí a la flechita de descargar y en la próxima página que se nos presenta lo más normal que descarguemos la última versión que siempre está en la parte de arriba y ahora tan solo tendríamos que quitar que clicar aquí donde dice download una vez le das a download como veis aquí abajo a mano izquierda ya se está descargando el apk que pesa 59,4 megas y bien esta es la mejor manera que tenéis para poder probar aplicaciones de android en cualquier sistema operativo de escritorio un lado está en la parte de arriba yo y yo y y y y y y y